exígele tantito a tus jugadores como aficionado a todos estos que nos torran que se vaya Solari esto está bien que se vayan yo no digo que no está bien que se vayan lo que te digo es que planea un torneo que contraten un extremo por derecha y que Solari nos haga el lugar mejor y tú sabes más que Lilini, que Solari que cualquiera lo que sí sé es que el americanismo no está de acuerdo como juega este equipo yo los vi muy de acuerdo en el torneo no, mi madre y me extraña, aquí se dijo que no estaba contenta la gente de la América con funcionamiento y que podría pasar bueno Juan Pablo, tú dijiste aquí que iba a ganar Pumas ¿por qué le diste esa lectura? ¿por aficionado? nada más ah, pues entonces ese es tu análisis porque venía jugando bien Pumas porque venía jugando mejor Pumas en la liguilla venía jugando mejor Pumas vamos a escuchar al Pio Jorrera hay que hablar de Pumas, ¿no? porque ganó ayer, pues América, ¿qué güey? vamos a escuchar a ¿qué pasó? este programa parece son águila vamos a escuchar a Miguel Herrera no lo sé, la verdad es que no no lo sé, la verdad es que no no tengo ni idea la federación es la que toma las determinaciones lo que sí me queda claro es que no si fuera eso Miguel Herrera sería ahorita un escándalo nacional pero no lo es y ya lo que decida la federación ya nosotros estamos pensando en Tigres y nosotros tratando de cambiar nuestra conducta para cada día ser mejores gracias no, pues eso nos toma antes si me meto yo me meto en cinco partidos le voy a preguntar porque es que piensa de lo de Solari y bueno, es que hay técnicos que les gusta contestar a ellos es que el reglamento dice de uno a ocho si no hay insultos si es invasión de campo es un partido pero a ver y no repotó insultos en la cédula lo que pasa es que hay que entender te lo dije ayer el técnico que se meta a la cancha dirigiendo a la América va a tener mucho más trascendencia que si diriges con todo respeto a Mazatlán a Puebla a Guataluca hay algunos técnicos como Carlos Miló que alguna vez jugando la interamericana se metió para azorrajarle un guamazo un jugador de un equipo de Paraguay no sé si era la Olimpia y le metió un tanque Miló y se fue y a Miguel Herrera le acabó costando la salida ¿por qué? porque trasciende si es de América es que yo no estoy echándole toda la culpa a Solari que se entienda lo que necesita Solari en este momento es que su reacción no por lo que hizo nada más su reacción es que está pareciendo que el equipo no está ya contento con él y eso se va a trasladar a la cancha sí seguro sea Solari sea Guardiola o sea quien sea Juan Pablo y los que no están contentos y vean cómo están contentos no pero vean los de la banca cómo están con Lillini y ahora vean los de Chivas cómo están contentos y no nada más por este partido se ve que están contentos como no lo estaban con Víctor Manuel Mucetich ahora lo están con Leaño yo no sé qué tanto les dure el cariño por Leaño pero es un hecho que están más contentos que con Mucetich y el americanismo todos los futbolistas que están en banca están desagustos todos en el mundo y muchos futbolistas ya estaban enojados con Miguel Herrera muchísimos porque también eran banca pero lo que se dice en el interior de América es que hay muchos que no están de acuerdo que Córdoba sea México y hay un chavo que en teoría ya lo perdonó y va al primer equipo que es una de las joyas de América a ver si lo puede buscar los aficionados pedían a gritos que se fuera a Córdoba y lo perdonaron no bueno ¿a quién le haces caso? ese es un tema en el que yo no estoy de acuerdo me imagino que Córdoba tendrá que replantear porque no jugó bien con Solari pero ya les dije como no lo hizo Roger a ver ¿por qué Roger no se fue cuando Miguel Herrera lo ponía y no quería jugar y le valía madre decía yo me quiero a Europa ¿por qué no se fue Roger? porque se la perdonaron a Roger y no a Córdoba no sé ¿estás de acuerdo? o sea agarra 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 a Roger Martínez y con Herrera tiene 10 mil problemas 10 mil 10 mil chomas y no quiere jugar el piojo aguanta más vara dice no la directiva fue la que no aguantó tendría que haberle dicho el piojo aguanta más entonces a Europa son dos cosas diferentes te voy a platicar rápidamente lo de Roger Martínez estaba a desagusto y tuvo problemas con con el piojo porque en ese momento él quería volar quería ir a Europa si ya era águila hubiera volado escúchame al 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 no tener ofertas realmente concretas en Europa él mismo se da cuenta y dice ¿para qué me hago pico? y entra al carril pero fue un tema 100% deportivo y el tema de Córdoba no fue eso es que por hoy no llegaron ofertas dijeron andas muy mamila y te quieres ir y la MLS ¿qué acabo de decir? ¿qué acabo de decir? no llegaron ofertas pero hubo un momento en el que tendrán que haber recalado las orejas y lo que hace en la fecha 1 de hacerse expulsar ahí seguimos en la misma y yo dije que iba a ser Benites y el Cabañas de la América fueron problemas diferentes el tema de Córdoba es que justo cuando se va el piojo y entra Solari él entra en un tema complicado personal y se apega a la copita le vale madre presiona y aquí yo lo dije tuvo un pedo con su vieja lo cortaron se le primió y ahí empieza la baja de juego además de la presión de recibir la playera 10 de que esperaban más de él por eso jugó más con el piojo que con Solari y por eso la baja y ahora y era un tema extracancha entonces Solari que es cuadrado que es así no te gusta achingar a su madre y se fue a Tigres los aficionados pidieron su salida no así los jugadores porque hacían buen vestuario entonces ¿qué está pasando? que el grupo se está desmoronando dentro del nido porque se están yendo muchos jugadores yo espero que Solari recapacite que deje a un lado la presión que tiene porque en la fecha uno nos dimos cuenta de que tiene los Wiggles en la garganta y que la directiva sea paciente con el grupo no con el técnico o con algún jugador yo sigo insistiendo que la América si sigue así va a ser la gran excepción de esta temporada bueno América se dice que quiere a Pablo Solari argentino de 20 años no tiene ninguna relación por el apellido con el técnico de América tiene 20 años juega en Chile con el Colo Colo se cayó la contratación de Brian Ocampo ya sabe un uruguayo que juega por derecha y que es un buen futbolista pero América ya presentó la primera oferta se habla de pasaditos los 2 millones de dólares por Pablo Solari le dijo el Colo Colo no ya va a presentar hoy una segunda oferta algunos dicen que América estaría hasta interesado por el delantero argentino que puede jugar por derecha por izquierda y atrás del 9 para llegar a la América si no lo concreta América estará yo ya estoy cansado de escuchar necesitamos uno y derecha y uno como si con eso fueran campeones con huevos a ganar así como ganó ayer los Pumas garra espíritu corazón goles no porque necesitas un extremo por derecha ya vas a ser campeón Pablo Guede es técnico de Necaxa dice que Sendejas no se va a ir es increíble el reglamento lo permite Sendejas jugó en la fecha 1 con Necaxa o cualquiera que haya jugado en la fecha 1 con equipo tiene hasta la fecha 3 para cambiar de equipo no vamos a poner nada más rápido al director deportivo de Colo Colo para después irnos con los Pumas no hemos hablado y ya son 35 minutos la América de México una propuesta la cual pensamos que es insuficiente el club hace muy poco tiempo acaba de hacer una inversión importante para comprar el pase de Pablo esperamos de que Pablo pueda estar con nosotros por lo menos un espacio de tiempo jugar en una copa libertadores poder estar un tiempo más y de esa manera a lo mejor tenemos claro de que su valor va también a aumentar mucho más teniendo digamos un espacio más de tiempo con nosotros así que esperamos tenerlo en este próximo año y donde Colo Colo va por todo o sea que no se va ahí ahí está ahí está América si se equivoca Solari además metiéndose al campo en la jornada uno le transmites a tus jugadores algo tanto que Roger Martínez ha expulsado minutos después se meten en esa jugada pero después expulsan a Martínez se caiga por un codazo que dice que le dan a Roger Roger comete la falta y cuando le sacan la segunda amarilla ahí es cuando ya está dentro de la cancha la americanista número uno después de Milas Cárragas y Darragorri canal porque ya otra vez le compró Aguilé entre Atlas y Santos le han dado América cualquier cantidad de refuerzos y también han comprado oye güey qué pedo con Milínica